La reunión de gabinete es para que se evalúe cómo vamos en general. Interviene Hacienda en sus dos funciones, cómo vamos en ingresos, cuál es la proyección que se tiene para terminar el año. Hasta ahora vamos bien. Ayer vi, bueno, hoy en la mañana, pues son de los datos que veo diario, el ingreso y estamos como dos puntos arriba en términos reales con relación al año pasado, en recaudación. A ver si tienes también el dato, el de ayer. Pero también estamos haciendo ahorros, que no haya despilfarro, derroche, que sigamos con el propósito de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde hay despilfarros? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay despilfarro de recursos? Porque dice que se van a endurecer las medidas de austeridad, que se busque evitar estos despilfarros. ¿Dónde se está malgastando el presupuesto, si es que se ha detectado? Es que constantemente evaluamos y tenemos que limitar viáticos, gastos de operación, reducir el costo del gobierno. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido, ni bueno para nada. Entonces, queremos que el gobierno sea eficiente, honesto y que facilite las acciones en beneficio del pueblo.